En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes restaurar un faro de moto tú mismo, sin herramientas y con unos productos fáciles de conseguir. Además te explicaré por qué siempre será mejor restaurar faros, tanto de motos como de coches, con barniz en vez de pulirlos, para que luego no te venga el típico mecánico de barra de bar y te diga que el barniz amarillea, que lo mejor para los faros es frotarlo con pasta de dientes y bicarbonato. Todo este proceso lo vamos a realizar en este faro de onda CBR que tiene varios arañazos, para que veas el antes y el después y conozcas perfectamente cada paso a realizar para que el acabado sea perfecto y muy duradero. En este caso tenemos un faro de moto con varios arañazos, arañazos que aunque no son muy profundos se han llegado a dañar el barniz protector de origen. Sí, he dicho barniz protector de origen, pero esto lo veremos un poco más adelante. Antes vamos a conocer unos conceptos básicos. Lo primero que tenemos que saber en estos casos es con qué tipo de material estamos trabajando. Evidentemente plástico, sí, pero ¿sabías que existen muchísimos tipos de plásticos? Cada uno con unas propiedades y unos usos. Identificar el tipo de plástico para saber qué tipo de reparación debemos realizar es fundamental. Y en todos los plásticos originales de automoción vienen marcadas unas letras o unos símbolos donde se especifica esto. ¿A que esta no te la sabías, eh, mecánico de barra de bar? En este caso vemos que la parte frontal del faro es de PC, o sea policarbonato. El material con el que están hechos la gran mayoría de los faros en automoción, tanto en motos y coches como en vehículos industriales. Si buscamos policarbonato en internet vemos que se raya fácilmente y tiene una resistencia a los rayos ultravioleta muy reducida. Por este motivo los fabricantes aplican una capa de barniz, protector o como lo quieras llamar, pero en ningún caso el policarbonato queda al aire libre. Sabiendo todo esto lo que vamos a hacer es lijar toda la superficie de forma que desaparezcan esos arañazos y podemos volver a dar esa capa de barniz para que el faro quede como de origen. Vamos al lío que me pongo a hablar y se me va la hora. Los materiales que vamos a utilizar son lijas del número 800, 1200 y 2000. Un trapo y algo de alcohol, yo utilizo el típico de botiquín y no he tenido problemas. Algunas cintas para tapar el resto del faro y no mancharlo todo y el barniz que siempre utilizo, que es el HB Body. Vamos a empezar a lijar los arañazos y las zonas dañadas con la lija de 800, ya que esta es la lija más gruesa. Por supuesto lijaremos con agua, se puede hacer en seco pero yo aconsejo utilizar agua para ayudarnos en el proceso y no hacer tanto polvo. Como podemos ver a medida que lijamos el agua se mancha de este polvo blanco, esto es debido a la capa de barniz que estamos quitando y para confirmar esto podemos parar y limpiarlo todo con un trapo seco. Aquí vemos perfectamente lo que antes he explicado. Podemos ver claramente la capa protectora que aplican en la fábrica antes de montar el faro. Vemos la diferencia que hay entre la superficie normal, la superficie que hemos lijado y el policarbonato. Esto es importante verlo ya que si barnizamos el faro tal cual está ahora se vería la diferencia entre una capa y otra. Por eso lo mejor es eliminar totalmente el protector original. También vemos que aún se aprecian los arañazos, por lo tanto vamos a insistir más con la lija de 800, de forma que eliminaremos totalmente la capa protectora y lijaremos el policarbonato lo suficiente para que no se vean estos arañazos. Vamos a poner esto en cámara rápida para que veáis el paso completo. Cuando creamos que hemos acabado, limpiaremos la superficie con un trapo seco y nos fijaremos de que está todo bien lijado y uniforme. Si quedase algo del barniz original, lijaríamos un poco más para eliminarlo. Una vez acabado debería de tener este aspecto. Ahora podemos pasar a la lija de 1200. Esta lija simplemente es para quitar las rayas de 800, ya que son demasiado gruesas para aplicar el barniz encima. Por lo tanto tenemos que lijar todo el faro pero no hace falta insistir tanto como antes. Para que os hagáis una idea, con lijar durante 3 o 4 minutos es suficiente. Y para que sirva como ejemplo os dejo el proceso completo pero a cámara rápida. Mientras, os recuerdo que si este vídeo os está ayudando, se agradece mucho que le des al botón de me gusta y te suscribas para ver más vídeos como este. El último paso de lijado es con la lija de 2000. Por si no lo sabías, el número de la lija indica el grano, de forma que cuanto más alto es, más fina es la lija. La idea es que la lija de 800 nos hace el trabajo gordo. Nos deja todo el faro reparado y uniforme, mientras que las lijas de 1200 y 2000 dejan una superficie más suave y lisa, lista para aplicar el barniz encima. Cuando esté acabado debería de tener este aspecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es limpiar bien el faro. Para esto secamos todo el agua y pasamos un trapo con un poco de alcohol. El alcohol se evapora rápidamente y en pequeñas cantidades no es perjudicial para el policarbonato. Además sirve como desengrasante. Para tapar la parte del faro que no queremos que se manche vamos a utilizar un rollo de plástico con cinta. Si no tenemos o no queremos comprarlo podemos utilizar cinta y periódico. El encintado a veces hace un poco tedioso, por lo tanto si no tenemos mucha experiencia debemos de tener algo de paciencia. Al final la idea es que no se manche de barniz el resto del faro, por lo tanto no hace falta que te vuelvas loco en el proceso de empapelado. Antes de aplicar el barniz sería conveniente volver a limpiar todo con alcohol. También debemos de tener en cuenta que lo ideal es hacerlo en un garaje o en un porche de forma que no corra mucho el aire. Si no, corremos el riesgo de que se llene todo de polvo y caiga suciedad. También se recomienda tener una temperatura de entre 12 y 30 grados para tener un acabado óptimo. Recordad mover bien el spray durante unos segundos y después de esto podemos empezar a aplicar el barniz. Aplicaremos dos capas. La primera será fina y hará de anclaje entre el policarbonato y la segunda. Más o menos debe de tener este aspecto, de forma que empiece a coger brillo pero que no sea una mano cargada. Si es de las primeras veces que coges un spray te recomiendo que practiques en un cartón o en cualquier sitio que te dé igual estropear. Mejor hacerlo ahí que en el faro. Pasados unos 30 segundos a una temperatura de 23 grados ya podemos aplicar la segunda mano. Esto lo sabemos porque si tocamos en la cinta vemos que no nos manchamos. Y resalto en la cinta ya que hay gente que no se le ocurre mejor idea que pasar el dedo por el faro y estropear todo el trabajo. En la segunda mano nos tenemos que fijar que dejamos un aspecto mojado y con brillo pero con cuidado de que no chorree. Si os fijáis no hace falta que quede como un espejo ya que el barniz mientras se seca se estira y en unos segundos se verá mucho mejor como ahora veremos. Recuerda que lo ideal es que lo dejemos secar durante unas horas antes de montarlo, conducir con el vehículo o que le caiga agua. Si no corremos el riesgo de hacerle unas manchas que se quedarán marcadas. Pasados unos minutos vemos el acabado que hemos conseguido. Como podéis ver ha quedado prácticamente como nuevo. Hemos reparado el policarbonato y lo hemos dejado protegido con barniz de forma que puede durar varios años. Y esto os lo digo porque está comprobado. Los faros de mi coche de diario llevan restaurados más de un año y están perfectos. Además hace años que ofrezco estos servicios a mis clientes y no he tenido ningún problema. Para terminar te digo que el proceso que acabas de ver se puede aplicar a casi cualquier plástico de automoción. Tanto faros delanteros, traseros, tapas de espejo, etc. Pero siempre teniendo en cuenta qué tipo de plástico es. Ya que ciertos productos como barnices y pinturas no tienen buena adherencia sobre ciertos tipos de plásticos. Además si no utilizas el mismo barniz no te aseguro que el resultado sea bueno o que simplemente te dure unas semanas. En el caso de que no puedas conseguir este barniz te recomiendo que busques uno de dos componentes y que sea de buena calidad. Lo importante es que ya sabes identificar cada tipo de plástico y en el caso del policarbonato sabes cómo puedes trabajar en él para que el acabado sea muy bueno. Si has aprendido algo en este vídeo te invito a que me lo dejes en los comentarios ya que los leo todos y los voy contestando. También te invito a que si tú utilizas otra técnica para restaurar faros y te funciona perfectamente me lo dejes en los comentarios ya que así todos aprendemos y podemos formar una comunidad que le gusta mantener y reparar sus propios vehículos. Por aquí te dejo un par de vídeos con trucos muy buenos que quizás no conocías para poder mantener tu coche como el primer día. Por ejemplo cómo hacer que los cintulones vuelvan a recoger solos o cómo limpiar la suciedad de las llantas muy fácilmente. Nos vemos en próximos vídeos.